¡Suscríbete! 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 Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to McNewble Library's Gymnasium for tonight's matchup between the visiting Mules of Fairfield... ...and the home team of Evansville, Dave Eagles. At this time, I would ask you to please rise and honor our country for the playing of the national anthem. Thank you. Thank you. Thank you. Again, welcome to night two of the 44th Annual CIT. First, let's be the starters for the visiting team, the Mules of Fairfield. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Ricardo! ¡Gracias! 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 Three-pointer Landon Perriullos ¡Gracias! 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 2, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 7, 8, 9, 10 7, 10 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡30 seconds time out! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Número 11, Kane Wilsey. 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 Seguimos para el Eagles, la policía de Zayden. ¡Gracias! State, Dif rehearsals. State, sative audio. S-U-L-E-S. Bandfields do one. A-U-L-E-S. Bandfields do one. Here, we go. Sparkling to the subs. S-U-H-S. One, three, stop. Three, two, three, two, three. Fire at swells going. Fire at s Unearthed ado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Number 24, Landon Harrelson! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Número 1, Jamie Easton. Número 11, Kane Wilsey. Número 11, Kane Wilsey. Número 11, Kane Wilsey. Número 11, Kane Wilsey. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no! ¡S white guy! ¡S 좋다! The ce Principalles einer 140 Thanklin laemos Spring leader ¡Gracias! 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 Taking in for the view, number 11, Chris White ¡Gracias! 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 Teiga de este número 12. Molique Zique. ¡Gracias! 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 Just a reminder, the Wilmette's General Hospital has provided 35 athletic trainers from the Parkline White-Kenton High School Athletic events throughout their school year. Walnut's General Hospital provides 35 athletic trainers from 13th area high school and 3th area junior college. Pound number 22, Tavos Hill. The Chief 1-4 with Fairfield number one, Jake Easton. ¡Gracias! 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 ¡Time out! Clicked by the Eagles ¡A-U-L-E-S! 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 ¡N-U-L-E-A! 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 ¡No! 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 ¡No!! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!